Este sábado, minutos antes de las ocho, la primera fecha de los reyes de la cumbia. Soy el que pongo el distrito. Quiero que seas mi pareja de promoción. Cincuenta años después, tres hermanos en el reencuentro más conmovedor. Y en la casa de las mises del folclor, Sonia Morales, Yarita Lisset. Además, una se va. Sin abandono de competencia es... Fábrica de Sueños, por ATV. ¡Gracias!